Hey hola que tal amigos de Youtube, yo soy su amigo MyPower y estamos aquí en un video informativo Si esto es más que nada un video informativo donde hablaremos un poco de la nueva versión 1.10.1 Esta versión es para el juego original, es únicamente para el juego en Steam Ya saben que las versiones alfa salen primero en la plataforma Steam para luego hacerlas oficial en la página de Eurotrop Pero no sabemos si va a ser esta la oficial 1.10.1 o 1.10.5 o 1.10 y algo, como siempre Salen las versiones alfa para Steam y les voy a hablar un poquito de esta versión, que es lo que traía esta versión Pues arregla más que nada los problemas que traía con el tráfico, algunos problemas que tenían De que unos eran muy lentos, un tráfico era muy lento y otro era muy rápido Bueno ahora esto está totalmente arreglado, ya es una velocidad estable, en todas las ciudades ya es una velocidad estable Esto arreglan el tráfico, entre otras cositas que arreglan la inteligencia artificial del tráfico Y también está arreglando lo que es en Austria, Bélgica y Alemania, si no mal lo recuerdo Estaba muy por debajo del límite de velocidad, te multaban muy rápido, aunque fueras a 30 o menos Te multaban y esto ya quedó totalmente arreglado, ya es, también está estabilizado Creo que ya es a partir de los 60 km por hora Cuando te ponen la multa, esto estaba mal en esos países, pero ya quedó totalmente arreglado Y que otra cosa tiene esta versión, pues soporta el nuevo DLC, el nuevo DLC Paint Job Metallic Es el nuevo DLC, es totalmente gratis para esta versión 1.10.1 Si tú tienes el juego original, es totalmente gratis este DLC Que son pinturas metalizadas, o más bien skins metalizados, no son pinturas, me hubiera gustado más que fueran pinturas Son skins metalizados, con la pintura que se ve metalizada Estos son varios skins, si no mal recuerdo son un partido entre 5 y 7, 8 skins Son de pintura, como se le puede llamar, metalizada Se ve muy muy bien, pero es solamente los skins, no? Y solamente son para esta versión 1.10.1 Abajo en la descripción les voy a poner el link de World of Trucks Que es donde se tienen que registrar, o si ya están registrados en World of Trucks Es donde tienen que ir a sus eventos, en su perfil Y ahí van a tener el link del... del... del link, no, perdón El serial para esta versión, para... este DLC que se los de gratis Y como ven aquí estamos en mi perfil de Miguel Llanes Y como ven esta pintura se ve muy muy bien Vean, se ve metálica, se ve excelente Vamos a verlo ahorita en... en el... en la calle Ya como se ve, en la calle no, en el juego más bien Vamos a checarlo Y a ver como se está viendo, no? Para que vean como se ve, como se refleja con la luz del sol Cuando uno tiene los gráficos con reflejo alto Hay que ponerle buenos gráficos con reflejos altos para notar el cambio, no? Vean como se ve excelente lo plateado de... Lo plateado de este skin No más bien lo plateado, lo metalizado Está excelente, de verdad es que se lo hicieron con estas pinturas Y vamos al taller de pintura a checar los demás skins Vean que son todos estos skins Es el carbón, el aqua, el high-tech, el northing Y vean, ustedes pueden jugar con los colores Y vean, excelente Ahí se ve como que en vez de blanco Uno normalmente ahí lo pondría en blanco Y se ve plateado Se ve muy bueno Ese no? Este es el smog también Está muy bueno Vean el cambio que hace Cuando uno gira la cámara Hace un cambio de textura Se ve muy bueno Son skins como que tornasol De verdad es que están excelentes Se lucieron Y aparte son totalmente gratis A mí me hubiera gustado que fueran pinturas Ahí lo que les decía Que fueran pinturas Que al momento de escoger cualquiera de estos skins Que están abajo Como el Bubis O el Grand Tour O el Seed Que la misma pintura fuera metalizada, no? Le pudieras cambiar a pintura metalizada Pero no Solamente la metalizada Son para los skins que ya vienen predeterminados Esperemos que más adelante saquen algo así, no? Y bueno Para los que tienen ya la versión 1.10 En Steam Ya saben es totalmente gratis Solamente hay que ir al World Truck Crearse su perfil Y ahí en eventos Los van a tener totalmente gratis Ahí les van a dar el serial Para canjearlo en Steam La clave para canjear en Steam El DLC Y listo es todo lo que van a hacer Próximamente se viene la actualización 1.0.4 Del multiplayer Para compatible con esta nueva versión Del Euro Truck Pero bueno Eso es otro tema Eso lo vamos a tener más adelante Y espero que lo disfruten Y que tengan un excelente día Denle like Denle manita Arriba Si quieren apoyarme Ya saben Quítense el adblog Si quieren apoyar Quítense el adblog Y compártanlo Suscríbanse Totalmente gratis Hasta luego Enjoy Enjoy